A 15 días de protestas de trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Anarro en las unidades Laguna y Saltillo, los agremiados marcharon este jueves por las calles de Torreón y Saltillo, denunciando la falta de respuesta de la rectoría de la institución educativa respecto a un servicio médico y una pensión digna. En Torreón, la movilización comenzó desde las 10 de la mañana bajo consignas del gobernador de Coahuila para que cumpliera con sus compromisos. En Saltillo, los maestros se dieron cita en la Alameda Zaragoza, donde partieron por la calle Ignacio Aldama para concluir en la Plaza de Armas. Ahí, pedían al gobierno de Coahuila que no se entromete las decisiones del rector.